¿Alguna vez te has preguntado qué es la determinación? La determinación es el deseo inalcanzable de hacer algo y no parar hasta lograrlo. ¿Cuántas personas el primero de enero se fueron a inscribir al gym y hoy ya no están haciendo la rutina? ¿Cuántas personas soñaron con ser el profesional de la familia y hoy ya no lo son? ¿Cuántas personas empiezan un proyecto y no lo ven terminado? ¿Cuántas personas anhelan vivir una vida diferente y no lo logran? ¿Sabes que desde niños nosotros hemos estado metiendo en nuestro inconsciente información que hoy nos puede servir para bien o para mal? Personas que algunas veces piensan que porque sus abuelos, porque sus padres, porque su generación vivió en pobreza, él tiene que vivirlo. Efectivamente estas personas van a vivir y van a morir siendo pobres. Pero hay quienes, sabiendo su pasado, enfrentan un presente y quieren un futuro diferente. Estas personas que están dispuestas a hacer lo que sea para alcanzar sus sueños, para tener resultados diferentes y permitir que su vida dé un giro diferente. Estas personas son las que tienen determinación, pero la determinación viene acompañada de algunas actitudes que hacen que las personas logren lo que quieren. Una de esas actitudes que permiten que las personas alcancen sus sueños es creer en ellos mismos. La persona que tiene determinación y sabe el punto B al que quiere llegar, confía en sí mismo. La persona que tiene determinación se rodea de personas que tienen los resultados que él ya quiere tener. Las personas que tienen determinación escuchan consejos de las personas que ya están donde ellos quieren llegar. Todos estos factores hacen que al final las personas terminen teniendo los resultados que quieren. No por lo que lograron, sino por lo que construyeron en el camino. Una de las grandes cosas importantes que las personas deben tener para lograr el éxito o para lograr tener lo que siempre quisieron, aparte de la determinación, es un deseo inalcanzable de querer. Recuerda que tú solamente eres producto de lo que pones en tu mente. Si tú en tu mente pusiste que vas a ser una persona de éxito, créeme, vas a lograr el éxito. Si en tu mente pusiste que tú eres una persona fracasada, créeme, tú vas a llegar al fracaso. Pero, ¿cómo evitamos estas dos cosas? Simplemente lo que tú debes hacer es escuchar a tu mente. Si tu mente te dice cosas positivas, multiplícalas y esto te va a ayudar a tener buenos resultados. Si tu mente te dice cosas negativas, tienes que tratar de borrar esa información y empezar a meter información positiva. Aquí la pregunta sería, ¿cómo hago yo para borrar las frases negativas de mi mente o las acciones negativas que mi mente me tira? ¿Sabías que nuestra mente funciona como un video en la computadora? Tú no puedes reproducir dos videos al mismo tiempo, debe ser uno a la vez. En nuestra mente pasa igual, tú no puedes reproducir un pensamiento positivo y un pensamiento negativo al mismo tiempo. Por lo tanto, en el momento en que tú tienes un pensamiento negativo, sustituyelo por un pensamiento positivo. El pensamiento positivo debe estar en presente. Por ejemplo, si tu mente te dice que eres un fracasado, el pensamiento a repetir sería, yo soy exitoso. Si tú logras repetir continuamente este ciclo, créeme que terminarás convenciendo a tu mente, para que tu mente gobierne a tu cuerpo y éste responda a los resultados que tú quieres tener. Por último, si tú quieres emprender un proyecto, si tú quieres empezar a hacer algo diferente y tu mente te dice que eres un fracasado, no lo hagas, porque probablemente fracases en el intento. Si tú quieres hacer un negocio y antes de hacer el negocio estás pensando en el fracaso, no lo hagas, créeme, te va a ir mal. Porque la determinación es el proceso en el cual estás convencido de que lo que quieres efectivamente lo lograrás. Amigos, nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse, darle a la campanita y seguirme en nuestras redes sociales. ¡Gracias!